¡Hey! ¿Qué tal gente? Vamos a hacer aquí una comparación, un versus, entre los sobres, los láminas de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América Estados Unidos 2024, que es lo que estamos en furro en el momento. Aquí tenemos los tres sobres de cada uno, vamos a mirar qué vienen, de pronto nos salgan extra stickers, seríamos muy de buenas, y mirar cómo son las láminas, la calidad y la diferencia. Bueno, entonces ya vamos al grano como tal, vamos a abrir un sobre de cada uno, vamos a ver qué nos sale, qué sorpresas tenemos, pero primero que todo miremos los sobres. Este es el sobre de Qatar 2022, es un tono brillante, acá tiene tono de siloen, acá en el amarillo, dorado, tiene tonos como arcoiris, en cambio este es más mate, más sencillo. Por la parte de atrás está toda la información de licencia y prácticamente es igual, pues cada uno con su color característico de la Copa. Entonces vamos a abrir primero que todo el de la Copa América, que ya lo conocemos, ya lo tenemos más a detalle. Y miremos a la barra, a ver si nos sale Messi o este sticker que todavía no me ha salido. Entonces bueno, primero que todo está, el código viene, así vienen los códigos, esto es una diferencia. Entonces pueden utilizar los que lo utilice, aquí están los códigos que en el de Qatar es diferente. Entonces aquí nos salió Joaquín Píqueres, uy Darwin Núñez, bien Darwin, oh este man es un crack. Y aquí tenemos a John Lukumi, defensa, gran defensa de la selección Colombia, Brian Reina de Perú y Juan Vargas de Costa Rica. Entonces así es como vienen las láminas de la Copa América y acá están los códigos. Vienen seis láminas pero porque una es el código. Y ahora miremos uno de Qatar, abramoslo. Ahora miremos qué tal viene acá, listo, abrimos el de Qatar y esto sí hay algo diferente que ya lo vamos a anotar. Pero bueno, acá vienen, son más pequeñas, tenemos uno de Canadá, listo. Acá tenemos a uno de Inglaterra, Portugal, José Fonte, Portugal, Granic Xhaka de Suiza. Y Simón, bueno, de Dinamarca. Entonces sí tenemos una diferencia, podemos notarlo. Aquí por ejemplo, estas eran naranjas el fondo, todas eran naranjas con un borde de cada jugador. Y acá el jugador ya con el fondo característico del país, de Bruguay. Por ejemplo es azul claro, azul celeste y son mucho más pequeñas. Sí, sí lo logran notar porque en la Copa América caen más láminas, entonces por eso las hacen más grandes. Bueno, por la parte de atrás, igualmente acá está un tono como gris y acá un tono como rojo. En las de la Copa Mundo, en México venían con un fondo como azul, pero todas venían con el mismo fondo. En cambio este es, por ejemplo, acá azul y por ejemplo miremos otro país, miren, miren a Perú. Perú tiene un fondo rojo, entonces cada país tiene su fondo, pero esta todos tenían el fondo naranja. Ahora hablamos del segundo suero y mucho más rápido, pero igualmente miremos las diferencias. Entonces empecemos con el de Catar, de Catar. Ojalá no saliera un extra secret, pero creo que no. Sería muy, muy de buenas. Aquí tenemos uno de México, miren a Rogelio Funes Mori de México. Ojalá me saliera Messi. Homan Amet, de Catar. Keline Acosta, de Estados Unidos. Jakub Moder, de Polonia. Y Borna Sosa, de Croacia. Hay una diferencia que no tenemos en Catar, es que no estaba Colombia. Colombia no clasificó. Uy, una hora, una hora. Bueno, aquí es lo que les decía, las diferencias. Aquí tengo el código, utilicenlo, el que lo pueda, utilicenlo, comenten si lo utilizaron. Aquí tenemos una de Costa Rica. Brian Oviedo. Chile, el 10. Miren, Gary Medel, bien bacano. De Brasil. Ah, Vinicius Junior. Bien, salió Vinicius Junior. Uy, ha salido buenos sobres. Vamos, Vinicius. En esto no está Hendrick, ¿cierto? De Estados Unidos. Ricardo Pepi. Y, miren, el escudo de Trinidad y todo. Guau, bacano. Entonces, esta es una de las diferencias. Acá el escudo. Tengo bueno aquí en la parte de arriba. Y bueno, empezamos este con el último, el tercer sobre. Con el de la Copa América. Y a ver qué nos sale. A ver si nos sale Messi. Estaría de buenas o no. Entonces, empezamos con el código. Utilícenlo. Listo. Uno, dos, tres. Utilicen el código. Y bueno, acá empezamos con Costa Rica. A Sebastián Acuña de Costa Rica. Uno de Perú. Que es Carlos Zambrano de Perú. De Brasil. ¡Hendrick! Ay, miren, me respondieron. Uf, Hendrick. Este man jugó muy bien contra Inglaterra y España. Vamos, Hendrick. De México. Miren, la número uno. Uy, el escudo de México. Bonito ese escudo, ¿no? Ush. Y esperamos a ver si nos sale una obra de aquí. Y las comparamos. Este es el escudo. ¡Mira, mira, mira! El de Panamá. ¡Wow! Me salieron dos escudos. Bien bacanas. Entonces, miremos a ver si nos sale una obra de acá. Y las comparamos. A ver cómo se ven. El último de Qatar. A ver si nos sale un extra sticker. Pero no creo. Listo. Entonces, aquí empezamos con uno de Dinamarca. A Yosuf de Dinamarca. Aquí tenemos a Aymen Barkok de Marruecos. Shoja de Irán. A Darko Lavosvik de Serbia. Y otro de Dinamarca. A Jens, bueno, Steiger. Sí, entonces, listo. Estas son principalmente las diferencias. Sí, lo que se nota más es el tamaño. Las de Qatar son mucho más pequeñitas. Las de la Copa América son grandísimas. Pero yo creo que sí mejoraron el diseño del fondo. El del fondo en las de la Copa América. Si ven que cada selección tiene su fondo. En cambio, aquí todas son fondo naranja o azul en su respectivo país. Entonces, sí, eso es lo que no me gustaba de él. Y pues aquí las doradas. Que están bacanas, ¿no? La de México. Creo que la de México no la tenía. Entonces, bueno, eso sería todo por este video. Estamos llenando este álbum, el álbum plateado. Así que, ténganlo presente. Nos vemos, que les vaya bien y que duerman. Chao, chao.